Hoy hablaremos de uno de los problemas más desesperantes que existen para una persona que tiene un carro y es que el carro no prenda con nada. Hablaremos de las causas más comunes ya que puede ser a veces una sola cosa o muchas cosas juntas las que estén generando el problema. Si no tienes escáner va a ser complicado pero te voy a dar algunas recomendaciones. La primera sería el regulador de gasolina. Esta pieza cuando se daña tiende a tener muchos problemas de gasolina pero también hace que el carro no prenda. La ventaja es que es muy fácil cambiarlo y diagnosticarlo. Simplemente debemos sacar la manguera del regulador de gasolina, dar encendido y no debería botar gasolina por la manguera que sacamos. Así nos damos cuenta si funciona o no. La segunda razón serían las buguías, las bobinas y los cables. Estos tres componentes casi siempre van de la mano y lo cierto es que si le falta chispa al carro es imposible que prenda. Sobre todo si le falta chispa a dos bobinas o si dos buguías o más no están trabajando. Así que por eso es importante chequear hasta dónde nos está llegando la chispa para ir determinando dónde podría estar la falla. La tercera razón serían los inyectores. Aquí la cosa se vuelve un poquito más compleja porque puede ser que tengas inyectores dañados o puede ser que tengas inyectores directos. Lo que hace que el motor se llene demasiado de gasolina y no prenda. La cuarta razón serían los fusibles. Algo tan pequeño como un fusible puede volverte loco. Es importante que en el momento de que el carro no encienda revises los fusibles tanto de afuera como de adentro y verificar si no está roto el puente. Un fusible dañado sobre todo si es el de la bomba de combustible puede hacer que el carro no encienda. Para esto inyecta gasolina de manera directa al auto y si prende y se apaga quiere decir que el fusible de la bomba de la gasolina no sirve. Lo quinto sería la computadora. Detectar un problema en la computadora no es tan sencillo ya que cuando escaneamos el carro la misma computadora dañada es la que está arrojando los códigos. Puede ser que la EQ tenga un error o un cortocircuito porque no está llegando la señal a los inyectores o a los sensores importantes. La sexta razón sería la bomba de gasolina. En la bomba de gasolina se pueden dañar varias cosas los pines, la bomba o el cableado que sale de la bomba de la gasolina. Cualquiera de estas puede hacer que al carro se le dificulte muchísimo prender. También puede pasar que la bomba tenga muy poca presión y no sea suficiente para inyectar la gasolina que se necesita. La última razón sería el sensor del cigüeñal y esta quizás es la más evidente ya que si el sensor del cigüeñal no funciona es imposible que el carro encienda. Así que si te ha gustado este video y puedes revisar todas las piezas que te dije, hazlo. Nos vemos en la próxima. Gracias.